Guatevisión presenta Salen y le dicen a mi madre, no puede correr de por vida ni hacer ningún ejercicio de alto impacto Lo único que puede hacer es nadar Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Un Show con Tuti Este es su casa, este es su programa, lo hacemos con todo cariño para todos ustedes Gracias por siempre darse la cita de acompañarme a esta hora de la noche Hoy un programa que queremos dedicar a todas las personas que piensan que ya van tarde en la vida Que ya van tarde para hacer lo que siempre han deseado hacer Que ya van tarde, que ya son muy grandes, que no es el momento Por favor, quédese y mire este programa Porque vamos a conocer personas extraordinarias que no se tragaron ese cuento de que ya es tarde Así que hoy, señoras y señores, estaremos conversando con todos ustedes Y un tema muy bonito, Nunca es tarde Bienvenidos Bueno, vamos a iniciar este programa tan bonito, Nunca es tarde Y cuántas veces lo pensamos de esa forma No, ya se me pasó la edad No, ya es tarde, ya para qué voy a aprender esto No, ya mi cerebro no me da Hasta ponemos excusas que no sabemos si son ciertas o no Pero hoy vamos a conocer personas que no se creyeron el cuento de Nunca es tarde Que están haciendo cosas extraordinarias No importando la edad que tengan Y los vamos a conocer Y las primeras personas que les quiero presentar es a Luz Helena de Pacay Gracias, Luz Helena, por estar con nosotros ¿Cómo está? Bien, muchas gracias Gracias por estar con nosotros Y nos acompaña su esposo también, José Ernesto Pacay ¿Cómo está, José Ernesto? Muy bien, gracias Un placer tenerlos aquí con nosotros Luz Helena, usted tiene ¿cuántos años? 60, me habían dicho 60, el 7 de marzo los cumplí Feliz cumpleaños, entonces Unos meses después, pero igual, feliz cumpleaños Luz Helena, usted acaba de graduarse de la Facultad de Derecho ¿Cuándo empezó a estudiar Derecho nuevamente? Cuando mi niña cumplió 15 años, la pequeña Platiqué con mi esposo y le dije, verdad Que yo tenía la inquietud de seguir la universidad Y pues hubo un apoyo total de parte de él y mi familia Inicié mis estudios en el año 2006 ¿En algún momento le dio miedo volver a la universidad Y toparse con personas que podrían ser sus hijos también? Sus compañeros De hecho, me decía un compañero, tú sos la abuelita del grupo Y abuelita de una vez Sí, sí, sí Pero la verdad es que soy una persona que siempre me ha gustado Hacer algo por mi vida, ser productiva Y ante todo, pues, buscar algo como ayudar a mi prójimo Y eso fue uno de los motivos que tuve más fuertes Para echarle ganas al estudio No me dejará mentir, José Ernesto Que muchas veces nos vamos poniendo nosotros mismos los límites Lo peor es que nos los creemos, ¿cierto? Cuando ella le dijo, voy a retomar la universidad ¿Qué pasó por su mente? Realmente necesitaba ocupar su tiempo en algo productivo Estaba evaluando costumbre, varias cosas, ¿verdad? Pero me parecía que ella siempre había querido sacar una carrera universitaria Ya había estado antes en la universidad Había estudiado en economía, después bibliotecología Pero por los hijos realmente tenía que cortarlo Una vez nos fuimos de viaje a vivir dos años al extranjero Y entonces dejó la carrera bibliotecología Pues ahora creíamos que era la oportunidad Y gracias a Dios, como dijo ella, teníamos los recursos Y el medio para hacerlo Y entonces la apoyé Hay algo más en la historia de Lucelena que no hemos platicado Usted tiene un par de enfermedades que no son fáciles de llevar Yo conozco otras personas que están devastadas con esas enfermedades Y la mira usted, entera, sonriente, feliz Le digo, ¿cómo está feliz? Me responde, hermosa, hermosa respuesta Usted tiene cirrosis y lupus también Y aparte de la diabetes Aparte de la diabetes Y ¿hace cuánto fue diagnosticada, Lucelena? Aproximadamente, era unos 12 años 12 años José Ernesto, ¿cómo ha sido vivir con alguien que tiene estas enfermedades Sabiendo que no tienen en general Pues no es que mañana se vaya a morir, por ejemplo No sabemos cuándo nos vamos a morir ninguno de nosotros Pero de alguna manera nos da mucho miedo estas enfermedades ¿Cómo ha sido para usted y para la familia tenerla en casa? Sí, básicamente la tarea nuestra es cuidar Que ella se cuida O sea, el doctor ha sido claro Si ella se cuida puede vivir el tiempo que Dios quiera Así es Y eso ha sido realmente la lucha nuestra Tratando de apoyarla A uno de cierta edad le cuesta cambiar ciertos hábitos Que a ella le ha costado cambiar Pero los ha hecho Dada su enfermedad Y ha ido haciéndolo Yo creo que toda la familia hemos estado preocupados De que ella vaya haciendo lo que tiene que hacer Y eso le ha ayudado Claro, ¿cómo no dejarse derrotar por tristeza O por temor a lo que pueda venir con esta enfermedad O la edad, lo que sea ¿Cómo no dejarse derrotarlos, Lucelena? Pues yo siempre he pensado que yo voy a vivir el tiempo que Dios quiera Entonces he tratado de asumir la responsabilidad de las enfermedades que tengo Lupus, pues gracias a Dios es el menos dañino, ¿verdad? Y es una enfermedad autoinmune Pero no tomo ningún medicamento para el lupus Solamente para mi problema de diabetes Un medicamento, el control médico que es bien importante La alimentación, ¿verdad? Y los cuidados que uno también debe tener como paciente Ya con esas limitaciones, ¿verdad? Porque en realidad es una limitación Durante el trayecto en que usted estaba estudiando derecho Ya se graduó, así que felicidades también Resultó por ahí y encontró que daban también unos talleres O unas clases de costura Y a usted siempre le encantó la costura Entonces decidió además de la universidad Llevar sus clases de costura ¿Cómo le fue? Pues gracias a Dios, bien De hecho yo pensé en algún momento y lo externé Que mejor me hubiera quedado solo estudiando costura Si hubiera conocido antes la escuela de costura Y no me voy a la universidad ¿Le gusta más la costura? Me gustan las dos cosas Pero si me dan a escoger Yo creo que diría mejor sigo cosiendo Pues mire, las cosas lindas que hace Porque eso lo hizo usted Y para la graduación que tuvo, ¿verdad? Así es, sí Fue el saco, es el traje regional de San Pedro Zacatepeque, San Marcos Y ahí era mi señor padre Qué lindo Y fue una forma de agradecerle a Dios, ¿verdad? La oportunidad Y me dice mi esposo ¿Y qué pasó con tu mamá? A ella no la vas a honrar Entonces le dije yo Bueno, yo lo cosí Entonces mi madre era costurera Ah, claro Entonces ahí están los dos Y yo sé pues que ese día ellos Desde donde el señor los tiene Estuvieron apoyándome también, ¿verdad? ¿Qué quería usted agregar? Sí, quería comentarle que al inicio De retomar la carrera nuevamente O iniciarla, mejor dicho Si hubo momentitos en los que A las dos de la mañana estaba leyendo Y ella decía que le estaba costando Agarrar nuevamente el ritmo de lectura Eso fue quizás una de las limitantes más grandes Que encontró al principio Pero lo hacía Claro Hubo momentos en los que yo quería decirle Déjalo ya, ya ¿Para qué te estás esforzando? Claro Pero yo me recordaba que ella había dicho Que quería demostrarse a sí misma Que podía hacerlo Claro Y no le dije nada Eso sí es cierto Luego cuando ella le fue agarrando el ritmo Empezó como que fuera colegiala A llevar a sus compañeros a estudiar a la casa Ah, sí Se celebraban cada vez que terminaban exámenes Cada vez que se volvió un ambiente Y algo disfrutó Qué rico Ella tiene un carácter que le ayuda mucho a eso Sí Y más bien disfrutó su carrera O sus estudios También es importante resaltar Que en la familia sentimos como que la perdimos un poco Ajá Porque se dedicaba mucho a estudiar No podíamos salir a pasear Porque estaba estudiando No podíamos De hecho tenemos un viaje pendiente Que no lo habíamos hecho por la carrera Pero ya viene Ahora vamos a hacerlo Pero Dios Y sus amigas también se quejaban Ah, ya perdimos a la Lucy Ahora ya la recuperaron Qué bonito ¿Cuántos años tienen de matrimonio? Dile tú A ver Cuarenta vamos a cumplir Cuarenta van a cumplir felicidades Qué bendición de verdad Muchísimas gracias por estar con nosotros Y me gustaría que desde las dos perspectivas Porque usted acompañó esa gana de no darse por vencido De no decir ya es tarde ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué costura? Para qué costura Al contrario, se lo propuso Y aunque costaron algunos pasos Lo logró ¿Qué le diría a usted A las personas que hoy están viendo el programa Dicen No, yo sí creo que para mí ya es tarde ¿Qué les diría? Bueno La primera recomendación es Que si tienen un proyecto en mente Que luchen por alcanzarlo O sea, que lo realicen Si yo tengo una meta Un propósito Un objetivo Pues voy a ir tras él Sin dejar de lado Pues lo importante ¿Verdad? Que es mi familia Que en este momento De mi vida Pues para mí Si fue dejar a la familia Pero yo no la dejé tan pequeñita Claro Ya los hijos estaban grandes Pero Yo me recuerdo Que hay unas palabras muy lindas De Walt Disney Que dice Que si lo podemos soñar Lo podemos lograr Así es Y yo sí soñaba Pues con Con tener un título Porque yo quería que mis hijos vieran Que así como su papá ha destacado En muchas actividades de trabajo Profesionalmente Académicamente Pues yo también quería Decirles a ellos Miren mis hijos Vale la pena Claro O sea, eso les digo a todos Vale la pena Porque es un esfuerzo Pero Que va a tener Un sabor agradable A nuestra vida Y la satisfacción Verdad Personal De alcanzar Una meta Que uno se ha propuesto José Ernesto ¿Qué nos diría usted? Sí Lo primero es Tener claro Que quiere uno Escribir Ponerlo blanco y negro Y como dice La palabra de Dios Ponerlo en las manos de Dios ¿Verdad? Para que todo prospere Hacer un plan Y darle seguimiento Eso es lo que hay que hacer ¿Verdad? Porque mucha gente Lo tiene en la cabeza Ahí se queda Pero nunca lo pone en práctica Lo importante es Ponerlo en práctica ¿Verdad? Qué bonito Yo les agradezco mucho Estar con nosotros Y antes de la pausa comercial Gracias nuevamente Felicidades Y a seguir alcanzando Metas y logros Qué lindo de verdad Qué lindo conocer esta historia Antes de irnos a la pausa comercial Quiero compartir con ustedes Algunas historias De esos grandes personajes Que admiramos tanto Que han saltado Y que quedan En la historia plasmados Que los tenemos que estudiar En el colegio incluso Porque ellos Uno de sus grandes logros Han sido Cuando muchos pensaron Que era demasiado tarde ¡Gracias! 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 Al volver Y la oportunidad llegó Pues a su momento Porque te digo Que quizás joven No hubiera logrado Lo que lograba ahorita ¿Verdad? Todo tiene un momento Todo tiene un porqué Y todo tiene una hora Y todo tiene und36 Todo tiene un compromiso Todo tiene cierto